ah y yo que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa mi gente es esa música en la casa pero una vez más quedándole todo el corte de alcohol y todo el flow hermano hemos vuelto 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 otra vídeo reacción más mi gente aquí dándole todo el colín papá papá para allá y para acá hermano ya como siempre mi gente partir agradeciendo los comentarios los likes los suscriptores ustedes saben por mano todo eso a la gente que comparte los vídeos vagán sigan dándole color nomás no somos tanto pero podemos ser más así que apoyen hermano ya eso mi gente vamos a ver qué pasa hoy día tenemos un videíto que que me mostró un brother y vamos a ver de qué se trata conozco a uno de los brothers yo al otro al dueño del vídeo no lo conozco pero hemos hablado varias veces ya es no olviden suscribirse al canal mi gente aquí abajo es esa music van van le dan el corte y hermanos activan la campanita se suscriben al canal y no se pierden de ninguna vídeo reacción y le damos color pues mi gente apoyamos a los cabros y de pasadita me apoyan a mí igual hermano ya eso instagram mi gente ahí no olviden en instagram paz esa música y van me siguen y si tienen algún temita son artistas hermano me mandan algún temita vídeo vídeo por favor mándenme un vídeo porque la gente reacciona más los vídeos que los temas más para que vamos a venir con hueá así que eso mándenme un videíto es un artista hermano para que la gente los conozca los siga va en su red y toda la va y le den color por mano ya y si no son artistas un amigo un vecino cualquier cabro ahí hermano apoyen apoyen a la gente que quiere tirar para arriba y y le damos la mano aquí pues si entonces da la mano ya eso nos vamos a ir al tiro con el vídeo a ver qué pasa mi gente a ver de qué se trata esto ya el videíto se llama mamá perdóname quizá que voy a ser aunque quieren que los perdone ya hermano esto es el brother el turco el yo jamás producción g flow flow manía récord hermano así que vamos a ver de qué se trata esto qué pasa con los cabros tienen su corte yo soy el turco más cuando con el yo mamá como palacio mamá vamos a romper la mamá mamá perdóname por haber perdido de nueva trabura hermano con el yo ya es el yo jamás como palacio mamá vamos romper la mamá mamá perdóname por ser un adicto a la glock de menor metiendo mano mi hermanito se cayó diosito cuídame a ver pero te llanta la moto a ver qué tanta calidad tiene este vídeo parece que un vídeo casero hermano ya próximo no sé yo que cuando salga a la calle salga con la bendición mami perdóname por ser un adicto a la glock por andar metido en lío y para el problema mami perdóname por ser un adicto a la glock por este temita este temita está como seco güey está como muy seco yo le habría le habría dado un poquito de rever porque está como seco para la blog por andar metido en lío y ready para el problema mami perdóname por ser un adicto a la blog por andar metido en lío y ready para el problema mami compañero viajando en un maquinón corte guilero más carajo a lo matón controlamos el jefe este este brother el turco igual le da a su corte mira ahí con sus leds te da el color del mundo y bajar hermano me gusta que los caros se motiven así si sacamos el pito no se derrite para el problema no lo más no le dan el corte y son de cartón yo sigo mi norte y sé que voy a pegar una canción después de salto a la serena bajo el sistema escapando de la sirena por plana tena la llegada en el ataque que más tú pa'l problema y en breve se van a escucharse todos mis temas mami perdóname por ser un adicto a la globo por andar metido en lío ready para el problema sí sí siento que siento que le falta un poquito de rever one porque las voces están como muy secas hermano encima de la pista pero está bueno el tema hermano está bueno bajando para el pantano con los peines de banano librando de la yuta somos puro sicilianos mamita espérame que este año nos pegamos y te he visto de guchi y ferragamo en los paris reventamos sonamos porque porque nos pasamos ahora de la música vivimos siento que ya el joan mai igual tiene flow hermano tiene flow el loco este bueno tiene buenos temas hay varios temas de este lobo que yo rescataría pero si le da el corte en los temas siempre rompen las pistas hermano andarme aquí bolíos ready para el problema no perdóname por ser una disc para las que están grabando en una shell parece que sí wey que el próximo no sea yo que cuando salga a la calle salga con la bendición mamá perdóname por ser un adicto a la glock de menor metiendo mano mi hermanito se cae yo yo siento cuídame que el próximo no sea yo que cuando salga a la calle salga con la bendición no 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 en Estamos matando en todos los ritmos ¡Eso! ¡Del toki pa' la cima, hermano! ¡Eso! ¡Eso es una más! ¡Y era! ¡Ja! ¡Del toki pa' la cima, baby! ¡Ah! ¡Flo Mani! ¡Ratatatata! ¡Brr! ¡Ah! ¡Tal corte del mundo, hermano! ¡Oh, y la foto maleante esa, güey! ¡Ah, no! ¡Oh, mira! ¡Ese le pegaron la chupetía al diablo! ¡Ahí era! ¡Eso! ¡La mea chupetía del diablo! ¿Qué dice? ¡Kratz! El exótico 18K ¿Qué güey anda haciendo el exótico metido en esta güey? ¡Ah, güey! ¡Ya! ¡Fabian Nacho! ¡G-Flow Mania! ¡Récord! ¡Joa! ¡Jona! ¡Jona para baby! ¡Yo jamás! ¡Gracias a los que participaron! ¡Eso, hermano! ¡Los cabros todos maleantes ahí! ¡Ya! ¡Nos vamos! ¡Nos fuimos! ¡Nos largamos! ¡Ay, que me hicieron raílo! ¡Bueno! ¡Va a ganar, hermano! ¡Me gusta que la gente se motive así! ¡No tiene que ser un video de 500 locos, hermano! Así que con poquito se puede hacer igual ¡Ya! ¡Eso, mi gente! ¡Nos vamos! ¡Nos fuimos! ¡Nos largamos! ¡Vayan! ¡Ahí abajo les voy a dejar el video, hermano! ¡La descripción y las redes sociales! ¡Para que vayan y le den todo el color del mundo! ¡Apoyen, hermano! ¡Que con apoyo se llega arriba! ¡Allá donde están esos hueones allá! ¡No estamos ni ahí con esos hueones! ¡Para que lleguen allá, hermano! ¡Ya! ¡Eso! ¡No olviden suscribirse al canal, mi gente! ¡Es esa music aquí abajo! ¡Van! ¡Le dan todo el color del mundo! ¡Activan la campanita, hermano! ¡Se suscriben! ¡Y no se pierden de ninguna video reacción en Instagram! ¡Si quieren seguirme en Instagram, mi gente! ¡Ahí es esa music! ¡Igual van! ¡Le dan el color ahí! ¡Me hablan nomás, hermano! ¡Yo contesto cuando puedo, hermano! ¡Siete días después! ¡Pero contesto igual, hermano! ¡Soy más hueona y no se me va a quitar! ¡Ya! ¡Eso, mi gente! ¡No olviden suscribirse! ¡No olviden hablarme en Instagram, mi gente! ¡Si son artistas, me mandan algo! ¡Un amigo, a un conocido, a un vecino! ¡Al que tengan hermano, apóyenlo! ¡Y le dan el color del mundo! ¡Eso! ¡Nos vamos! ¡Nos fuimos! ¡Nos largamos! ¡Te lo dijo esa music en la casa, perro! ¡Será hasta la próxima! ¡Chao! ¡Buah!